rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario el vecino leo lorán desde nuestro portal www punto mi condominio puntocom nos hace dos preguntas vamos con la primera más sencillita de responder pueden participar en la junta de condominio o en las asambleas los familiares los relacionados de los copropietarios la respuesta es depende leo yo puedo si yo soy el copropietario y no me provoca asistir o estoy en una comisión de trabajo en el interior o estoy residenciado en este momento en el exterior yo puedo con una autorización muy sencilla que deje claro quién soy y a quién autorizo puedo emitir una representación para que una autorización para que él me represente en la asamblea sea una asamblea presencial sea una asamblea vía zoom sea una carta consulta en físico sea una carta consulta que se haga por un medio telemático yo puedo autorizar a otro para que me represente para que vote para que exprese una opinión cuando la comunidad de propietarios está tomando una decisión lo que no puedo hacer es autorizar a que alguien que no sea copropietario me represente en el caso de conformar la junta de condominio el artículo 18 leo de la ley de propiedad horizontal en venezuela es muy enfático es muy claro solamente los copropietarios en otros países esto ha evolucionado porque imagínate si tú eres accionista de una corporación y tú tienes el número de acciones necesarias y puedes tener un representante en la junta directiva sin ser tú como titular quien ejerza ese derecho cómo no vas a poder hacerte representar por tu hijo mayor o por tu suegra o por tu apoderado judicial o por el inquilino si tienes una estupenda relación con él y quieres ser una persona proactiva y constructiva en el condominio eso tendría que ser así pero en este momento no lo es esa es la ley que tenemos la ley del año 1958 entonces en este momento tú no puedes delegar en otros el pertenecer a la junta de condominio la segunda pregunta tiene que ver es un hecho absolutamente cotidiano en este momento puede un copropietario residenciado en el exterior participar en las actividades del condominio la respuesta es sí plenamente desde estar en el grupo de whatsapp imagínense ustedes en el grupo de correo electrónico claro que sí que puedo opinar puede participar puede ofrecer hacer un aporte especial una llamada telefónica una gestión por correo electrónico por supuesto que sí qué bueno que alguien que tiene una propiedad en nuestro edificio y no está en este momento residenciado en el país esté pendiente del edificio y esté atento eso significa que también va a estar pagando de manera puntual y cumplida con el resto de la comunidad y además si esa persona por supuesto que puede participar en la asamblea en una asamblea virtual vía zoom o hacerse representar como ya dijimos respondiendo la pregunta anterior en una carta consulta vía telemática por supuesto que sí pero más aún si la persona acepta si se postula si ella acepta la postulación para ser miembro de la junta de condominio no importa que esté residenciado en otra ciudad de venezuela como tantas veces pasa que alguien que vive en caracas en barquisimeto o en valencia que es miembro de la junta de condominio de su apartamento de playa en higuerote en tucacas o en margarita eso ya venía ocurriendo en nuestro país tú puedes ser parte de la junta sin necesidad de tener reuniones de junta presenciales para nada de los que están residenciados allí pues ellos harán lo propio cualquier las cosas que sean de carácter presencial y más aún si vives en lima en buenos aires en quito en madrid en cualquier ciudad del planeta puedes pertenecer a la junta de condominio y llevarle el ritmo y probablemente hasta estar mucho más activo en algunos casos ha ocurrido así y bueno y cuando es necesario el tener al hacer algo a lo mejor algún aporte económico especial ese vecino que está en el exterior va a tener mayor velocidad y más capacidad por sus niveles de ingreso y el nivel de calidad de vida que pueda tener en otro país así que esas son las respuestas para ti leo muchísimas gracias por habernos escrito a www.micondominio.com y ya lo saben de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana estamos tibairi altube y elías santana en el programa micondominio.com en la radio que se escucha a través de www.radiocomunidad.com cada caso que tratamos allí luego se cuelga en este canal en micondominio.com tv en youtube hasta una próxima ocasión rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron micondominio.com en el solidario y y y y y y y